Le saluda Jaime González, alcalde de San Vicente, hoy día para una noticia muy positiva para la comuna y para una institución tan respetada y querida en nuestro país, Bomberos de Chile. Hemos tenido varias reuniones con el Cuerpo Bombero de San Vicente y hoy día llegamos al momento más importante. ¿Cuál es el que se hagan cargo de la administración de los parquímetros de nuestra comuna? Hoy día es su primer día de trabajo. Yo quiero plantearle a la ciudadanía que es una institución que requiere apoyo permanente por la labor que ellos realizan. Yo quiero decir que Bomberos para nosotros es una institución muy valiosa y quiero pedirles el respeto a los ciudadanos y ciudadanas para que el cobro de los parquímetros sea sin mayores contrariedades. Así que yo, como alcalde, muy contento de haber dispuesto que este acuerdo sea realidad y que los Bomberos de nuestra comuna tengan la administración de los parquímetros. Se surgió la oportunidad de parte del señor alcalde, conjuntamente con los señores consagiales, de la posibilidad de entregarnos a nosotros la concesión de los parquímetros. Y la verdad es que hace mucho tiempo que venimos conversando de esta situación y al final nos decidimos aceptarla. Y aquí estamos trabajando por esta situación y esperando obtener el resultado que nosotros esperábamos. Es un desafío que estamos comenzando hoy día con el único fin de obtener recursos para el Cuerpo Bombero. La verdad es que las cosas que se ha trabajado mucho para poder lanzar hoy día el cobro de los parquímetros. Si bien es cierto, para nosotros es una situación nueva, pero es una forma que nos ha entregado la municipalidad para poder obtener recursos. Una comisión que nosotros hemos formado ha trabajado protección personal como para el calor, como también para la pandemia que hoy día estamos viviendo. Así que todos ellos están implementados para que no sufran ningún daño por el calor, ni tampoco, ojalá, si Dios quiera, por la pandemia que nos está afectando en estos momentos. Le pedimos a la comunidad, a todos los señores automovistas que se van a estacionar en las calles de San Vicente, que paguen su estacionamiento, que lo paguen con gusto, porque hoy día es para la actividad netamente bomberil. Es a beneficio del Cuerpo Bombero San Vicente y de sus cinco compañías.